y nos vamos a las llamadas telefónicas rápidamente para que usted hable con el abogado de Siendo Cruz. Bienvenido mi estimado José, buenas tardes, su pregunta para el abogado. Sí, muy buenas tardes, una pregunta, he estado mirando varios videos y todo esto de cuando la policía agarra a la gente y todo esto, quisiera preguntarle al abogado, ¿la policía tiene el derecho de insultar a la gente cuando los apresan? Aunque la gente no diga nada, ellos tienen el derecho de insultarlos. A ver, por favor, si me repite José, a ver, disculpe. Sí, cuando un policía arresta a una persona, he estado mirando muchos videos donde la policía llegue y los insulta, los maltrata, verbalmente, por decirlo así, y aún cuando la persona no pone resistencia, la policía tiene el derecho de insultarlos verbalmente. Ok, José dice que cuando llega la policía y uno a veces se opone al, al, a la, digamos, al arresto. Sí. O se resiste, el policía tiene, digamos, el derecho de ofenderlo, de hacerle otro tipo de, digamos, de abuso. No, 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 absolutamente no. La policía no tiene el derecho de abusar, eso es, ya estamos hablando de, de abuso, de proceso y todo eso, pero le voy a decir que, le voy a decir que tiene que tener mucho cuidado cuando, obviamente, si usted se resiste al arresto o si usted, pues, en efecto, impide al policía a su habilidad de poder hacer su trabajo, porque ahí sí, legítimamente le pueden presentar cargos por una violación del código penal sección 148, pero, pero el policía no tiene ningún derecho, voy a decir, de agredirlo a usted o de ofenderlo, señor. Ok. La, la, la pregunta viene porque un, un compañero mío estaba, estaba, por decir, en el trabajo. Sí. Estaba teniendo, estaba teniendo discusión con su esposa por el teléfono, entonces, a la muchacha esta lo que hizo, a, le llamó a la policía diciendo que él la había golpeado, ella rompió vestido, rompió cable de teléfono y todo, entonces la policía llegó al trabajo y se lo llevó. Sí. A él. Pues suertemente, entonces, él, claro que cuando se trata de violencia, también sé que yo sé que a veces es, es, es bien lógico que la ley se vaya del lado de la, de la víctima, aparentemente, pero cuando este muchacho estaba en el trabajo y no hizo nada, sobre él, ¿cómo se puede defender ante todo esto? Pues obviamente, como otro caso penal, se tiene que ordenar la evidencia, porque recuerden que es la fiscalía, los fiscales son los abogados que tienen la obligación de convencer o engañar a un jurado de que alguien es culpable de una ofensa. Si la fiscalía no tiene éxito en convencer o engañar a un jurado de que alguien es culpable, la persona no puede quedar culpable en los ojos de la ley. So, lo que es necesario hacer, obviamente, es ordenar copias del reporte de la policía y cualquier otra evidencia física que ellos tengan. Ahora, obviamente, es un poco difícil cuando es simplemente la palabra de él contra la palabra de ella. Es mucho más difícil en esas situaciones, pero en muchas situaciones hay testigos y si hay testigos que estaban ahí presente cuando esto supuestamente ocurrió y si esos testigos pueden decir algo inconsistente a lo que la víctima le dijo a la policía, eso definitivamente es algo que se usa en la corte para defender al acusado. Recuerden que la fiscalía tiene para tener éxito en convencer a un jurado de que alguien es culpable de una ofensa, tienen que convencer al jurado que la persona es culpable por medio o sobre una duda razonable. Cualquier duda razonable es la base, es la base para que no encuentren a la persona culpable de la ofensa, señor. Y deje de preguntarle otra cosa, ¿esta es la primera vez que su amigo ha sido arrestado, sí o no? Sí, sí, pero él estaba en el trabajo cuando pasó en su descanso, él le llamó su esposa y tuvieron discusión por el teléfono. Sí. Pero entonces pasó como una hora cuando la policía llegó al trabajo y dijo, yo creo que ya se lo llevó. Deje de preguntarle, ¿ella alegó que él la tocó a ella físicamente o simplemente una amenaza? No, no, no. Nomás dice que discutieron, pero ella rompió vestido y rompió el cable del teléfono. Ah, so ella creó una escena, pues, ella creó una escena. Sí, ella creó una escena. Oh, wow. Ok, ya, sí, y esa es la cosa, ya, y es donde, ya, un caso así definitivamente es uno de esos casos que se tiene que llevar a un juicio por jurado y toda la evidencia tiene que estar estudiada. Es posible que va a ser necesario contratar a un investigador privado para ver si el investigador privado puede obtener información que es inconsistente a lo que se le dijo a la policía. En ciertas situaciones también es necesario contratar a un forénsico para tomar huellas y cosas así en estos casos. Es una cosa muy difícil hacer y definitivamente hace el caso muy largo y costoso, pero esa cosas desafortunadamente son necesarias para evitar que la persona sea condenada de algo que no hizo, señor. Pero una cosa de lo que él tiene a favor es que hay, en el lugar de trabajo hay video donde él está desde muchas horas atrás y no salió para ningún lado más que estuvo ahí. Y ella dice que esto ocurrió, ella dice que esto ocurrió durante horas donde él estaba trabajando, ¿correcto? Sí. Oh, no. Pues definitivamente si existe video de que él ni estaba en la casa, eso es casi es evidencia indiscutible y eso se usa para que le retiren los cargos. Bueno, la fiscalía decide qué hacer con la supuesta víctima. La fiscalía puede presentarle cargos por hacer un reporte falso. Ahora, haciendo un reporte falso es un delito menor, no es una felonía, es un delito menor que conlleva una pena potencial de hasta seis meses en la cárcel del condado. Ahora, es a la discreción de la fiscalía si deciden presentar esos cargos. Voy a preguntarle, ¿en cuál ciudad pasó esto, señor? ¿En cuál ciudad? En Santa Clara. En Santa Clara, ya, ya. La fiscalía de Santa Clara, que está localizada en la ciento, en la setenta West Heading Street, ellos tienen que decidir, después de que salga la evidencia, si le van a presentar cargos a ella. Le voy a decir que no es una cosa justa, pero le voy a decir que es raro, es raro que la fiscalía le presenten cargos a alguien que previamente fue categorizada como una víctima en la oficina de ellos. Esa es una cosa, le voy a decir honestamente, que aquí es una cosa injusta y es una cosa donde rutinariamente, 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 la justicia no trabaja aquí. Es bien raro, aunque ellos tengan la habilidad de hacerlo, es bien raro que la fiscalía le presente cargos por hacer reporte falso a una víctima después de que ya le han presentado los cargos al acusado originalmente. Se ha visto casos donde sí presentan cargos por hacer reportes falsos, pero generalmente la fiscalía solo hace eso antes de haber acusado a la persona, al al supuesto agresor o al al supuesto delincuente, voy a decir, no es una cosa justa, honestamente. Mi señor José, por favor, anote el número de teléfono. Sí, gracias, mi señor José, anote el número de teléfono del abogado de la acción de Cruz, por favor, 1-800-530-1800, y haga su cita para hablar con el abogado de Alexander Cruz, 1-800-530-1800. Ahora nos vamos con René, muy buenas tardes, su pregunta para el abogado de Alexander Cruz. Buenas tardes, Alexander. Sí, ¿cómo está usted, señor? Gracias, sí, tengo una pregunta. Sí, sí. Lo venía escuchando, me gusta escucharlo, daba muy buenos consejos. Fíjese que hace como dos meses y medio, mi hija iba a donde la babysitter. Sí, señor. Y ella tenía unos, tiene hermanos, y un hermano de ella, dice mi hija, ella tiene, en ese, no tenía nueve años todavía, hace poquito cumplió nueve años. Sí. Y dice que ella le contó a la hermana más grande que tiene casi doce años, que uno de los hermanos la besó en la boca y le tocó su su parte íntima por afuera del pantalón. Sí, señor. Y le dijo que la amaba. Ok. Entonces, mi esposa se puso muy mal, yo me puse también igual, ¿me entiendes? Y llamamos a la policía y hicimos el reporte. Fuimos a donde, como una, donde, donde checan y le preguntan a ella, se me olvida el nombre del lugar, donde, donde ella solita está con dos detectives y una psicóloga. Sí. Y, pues, ellos salieron muy convencidos que sí, que sí fue cierto, yo lo creo, yo no le voy a, no voy a, a, a dudar de mi hija, ¿me entiendes? Sí, señor. Y, pues, el hombre fue arrestado, estuvo preso como quince días, salió, y supuestamente el detective iba a comunicar con nosotros, y, pues, yo llamé como los quince días y me dijo que el caso estaba pendiente, y hasta la fecha yo no he escuchado de él. Pero, y mi pregunta es, ¿nosotros como padres somos víctimas o solo es la menor? No, la menor es la víctima, ella es la víctima. Si, ¿de qué edad tenía este, este, el señor que supuestamente tocó a la niña? ¿De qué edad tenía? Más de sesenta. Oh, jeez, ok, ya. Bueno, eso claramente es una violación, ah, del código penal sección 288A, ah, eso conlleva una pena potencial de hasta ocho años en la prisión estatal, y también conlleva el requisito de tener que registrarse como un delincuente sexual. A nosotros sí hemos tenido varios casos de personas que han sido acusadas de esos tipos de delitos, y le voy a decir que del punto de vista del defensor, es, es muy difícil, esos casos son muy difíciles, especialmente cuando la víctima da detalles de lo que supuestamente ocurrió, porque es bien fácil inventarse una historia, decir, oh, el hombre me tocó, y ahí termina la historia, pero cuando la víctima dice, pues pasó a X hora, en X sitio, yo me sentía así, me hizo esto, después esto, después esto, y dice la misma historia seis, siete, ocho veces, a cierto punto se le cree a la víctima con tantos, con tantos detalles. So, le voy a decir que, obviamente, ah, para que, para asegurar, obviamente, de que la persona sea acusada y arrestada y todo eso, ah, la, su hija tiene que dar muchos detalles y, y decir una historia muy, ah, consistente. Ah, ahora le voy a decir que, ah, ahora que se ha reportado este incidente, ah, ellos tienen a tres años desde la fecha del incidente para presentar los cargos, y ya después de que presenten los cargos, pues ahí es cuando, ah, esa persona va a necesitar la representación de un abogado, ah, que defiende a las personas que han sido arrestadas y acusadas por haber, por haber cometido delitos. Pero su hija tiene que decir, como le dije, para, del lado de la víctima, su hija tiene que decir y mantener su historia consistente. Muchísimas gracias, mi señor René. Siempre esté pendiente de la programación aquí en La Caliente, lunes y miércoles, el abogado de la Sánchez Cruz está a las dos de la tarde, martes y jueves a las doce de mediodía, y viernes a las cuatro de la tarde. Y anote este número de teléfono, René, José, y todas las personas que están escuchando, porque nunca sabemos cuándo vamos a hacer útil este teléfono, 1-800-530-1800. 1-800-530-1800. Recuerde que la primera consulta es gratis si usted llega a la oficina del abogado de Alexander Cruz. Ahora nos vamos con Everardo. Muy buenas tardes. Bienvenido. Su pregunta para el abogado Alexander Cruz. Buenas tardes, Ceremoni. Buenas tardes, abogado. ¿Cómo está? ¿Cómo está usted, señor? ¿Cómo está? Muy bien, muy bien. Más que tengo una pequeña pregunta por ahí, no sé, a ver si me puede ayudar, porque estoy sinceramente un poco afuera de lo que está pasando. Ok, con esa pregunta. ¿Una persona puede acusar a otra de violación? Sí, señor. Ok. Y ya después, cuando no es culpable, ya que hizo que la otra persona agarrara al abogado, gastara dinero y todo, ya que quedaron el caso, ¿y saben qué? Siempre no fue cierto. ¿La otra persona no recibe cargos o cómo, no sé cómo es el asunto? Bueno, es exactamente lo que yo acabo de decir antes. El problema es esto. Es que legalmente, le voy a decir lo que es legal y lo que casi siempre pasa. Legalmente, la fiscalía sí tiene la habilidad de presentar cargos por hacer reporte falso a una víctima. Eso sí es verdad. La fiscalía tiene la habilidad de hacerlo. Ahora, es suficiente. Es súper raro. Es súper raro que lo hagan. Y la razón es porque la fiscalía lo mira como un conflicto de interés. Por ejemplo, imagínense si la fiscalía está ahí con la víctima, hablando con la víctima, entrevistando a la víctima. En efecto, está al lado de la y están acusando a un supuesto violador. Y después traen evidencia donde indiscutiblemente la otra persona, el sospechoso, el acusado, no pudo haber cometido la falta y por consecuencia tuvieron que todos los cargos. La cosa es que, aunque tengan el derecho de hacer esto, es raro que la fiscalía después va a mirar a la víctima con quien ellos estaban teniendo reuniones y con quien ellos estaban teniendo conversaciones confidenciales que después van a cambiar del otro lado y decir, oh, pues ahora por haber mentido, te vamos a tener que presentar cargos a ti. Ellos tienen el derecho de hacerlo, pero casi nunca lo hacen. Esa era mi pregunta porque ya chequearon todo. Incluso fue el que se encargó del caso. Sí. Estuvo chequeando, chequeó el récord, chequeó todo y no hubo evidencia. No hay nada. Sí, yo entiendo eso. Y supongo que le votaron los cargos, ¿correcto? No, le quitaron todo. Mira, le quitaron todo, sí. Sí, pero mi estimado Everardo y también abogado Cristina de Cruz, yo estaba anotando mientras estaba René dando su versión, estaba anotando esto y Everardo, ¿qué pasa con las acusaciones falsas para las víctimas y para los que han sido acusados? Acusados falsamente, es lo que me están preguntando. Porque le quitan todos los cargos, pero pasa con la sociedad, lo ve mal, ya queda uno en su récord. No sé, solamente, tal vez escrito se puede quitar, pero... Escrito se quita. Pero ya la gente dice, no, pues quién sabe si pasó o no pasó, ya hay dudas. Y ese es el problema, ¿me entiendes? Pero de esa parte no existe ninguna compensación por eso. ¿Nada? No, no existe. Sí, hijo de la... Y más de esa parte ya te hizo agarrar a tu abogado, gastaste tu dinero... Y es el problema, que el costo de agarrar a un abogado, por ejemplo, un abogado criminalista como yo, el costo de agarrar a un abogado penalista como yo, es, ¿cómo lo voy a decir? No es deductible en los impuestos, no es deductible y no es algo que... Ni se reintegra, ni se regresa. Y no se puede compensar, no se puede compensar por ese gasto. No es como en la ley civil, cuando usted es dueño de un negocio y alguien lo demanda o usted demanda a alguien y puede también recuperar costo de abogado y tiempo. Así no trabaja en la ley penal, usted mismo es 100% responsable por su propia defensa. Y es una cosa horrible, pero así es como trabaja la ley aquí en... Y esto no solo es de California, eso es del país entero, los Estados Unidos. Bueno, mi estimado, de verdad, muchísimas gracias. André, pues, me limone y ya te extrañaba. Aquí estoy, gracias, mi hermano, cuídate mucho. Ábrale. Bueno, para hacer una cita y hablar con el abogado de Sandy Cross ya en privado y aquí, pues, le voy a presentar el número de teléfono para que usted lo anote, anótelo muy despacio porque nos queda apenas un minuto y trece segundos para despedirnos, pero anótelo, por favor, porque le va a servir 1-800-530-1800, 1-800-530-1800. La primera consulta es gratis si usted llega a las oficinas de la abogada de Sandy Cross. Ahora sí, mi estimado abogado, 50 segundos para despedirnos. Ah, sí, pues, recuerden que yo soy el abogado de Sandy Cross, defensa penal, representamos a la gente que han sido arrestadas por haber cometido delitos aquí en el área de Bahía. No se preocupen, nosotros hemos manejado más de 5,000 casos aquí en el área de la Bahía y siempre hacemos todo posible para que nuestros clientes eviten pisar la cárcel. De nuevo, yo soy el abogado de Sandy Cross, defensa penal. Estamos aquí, todo el área de la Bahía. Para hacer una cita, llame al 1-800-530-1800, 1-800-530-1800. Cuídense y pásenla bien, súper bien.